hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados bueno pues en el canal tengo un vídeo que se llama rappel tres formas básicas en barranquismo rappel para barranquismo que es el que más visualizaciones tiene y resulta que no salgo yo sale nico me estuvo ayudando en algunos vídeos en 2012 y la verdad es que lo explicó muy muy bien lo hizo muy bien y bueno de ahí el resultado de las visualizaciones bueno pues un abrazo un abrazo nico bueno pues resulta que hay comentarios que suelen ser repetitivos y me dicen que las letras no dejan ver la maniobra y yo pienso a ver qué letras son la verdad es que rotule alguna cosa pero que no afecta para nada a la visión de la maniobra y las rotule porque nico en ese momento pues igual en vez de decir 8 dijo reverso por ejemplo yo ya es que no me acuerdo entonces lo que hice fue en rotular y tapar el audio eso es se hace normalmente es común yo ahora quiero decir una cosa pronuncio otra y una vez que tengo el vídeo hecho pues lo que hago es que resalto en palabras lo que realmente quería decir en vez de del audio entonces también he pensado que puede ser que tengan activado los subtítulos y que no dejen verle el vídeo entonces pues bueno pues he pensado digo bueno voy a hacer un vídeo explicando cómo activar desactivar los subtítulos cómo ponerlos en cualquier idioma incluso en latín lo vamos a ver en latín y cómo podéis poner la velocidad más rápida para ver el vídeo por ejemplo en la mitad de tiempo entonces pues hay personas que hablan como yo que suelen hablar lento despacio que podéis poner velocidad por 2 que lo entendéis perfectamente y cuando llegue a un tramo donde haya maniobra pues podéis ponerlo incluso a una velocidad lenta y podéis verlo con más detalle bueno pues voy a ir al ordenador y os voy comentando todos estos temas que creo que son interesantes para las visualizaciones de estos vídeos en cualquier idioma y más rápido y así pues tardáis la mitad de tiempo y podéis hacer pues muchas más cosas yo la verdad que normalmente lo tengo activado en 1,5 y a veces lo llevo al 2 para ver vídeos pues porque la verdad es que tengo muy poco tiempo para ver pues todo lo que me gustaría bueno pues vamos al ordenador y os comento este es el vídeo ya vais rapper tres formas básicas en barranquismo muy importante estamos hablando de barranquismo yo insisto mucho esto no son técnicas de descenso de grandes paredes ni de escalada en roca estamos en barranco aunque el entorno pues sea de roca y no hay agua pero es barranco bueno pues vamos a ver por aquí voy a pasar el ratón por la línea de tiempo veis aquí aquí más o menos es donde está pues el cartel que puse pues diciendo muy importante en las dos manos debajo del defensor puede ser que nico en este momento dijera las dos manos debajo del reverso o algo así creo que dijo y entonces pues obviamente pues no lleva un reverso llevaba un 8 y entonces pues tapé el audio y puse el cartel el cartel no molesta para nada para la visión de la maniobra entonces pienso que puede ser que tengan activados los subtítulos bueno pues os voy a enseñar veis este simbolito de aquí este simbolito significa activar los subtítulos y por ejemplo me voy a ir al minuto 3 que es una cuestión bastante interesante a ver aquí bueno pues aquí ya veis activado los subtítulos y los subtítulos salen en español lo que hace aquí youtube yo me imagino que con alguna herramienta de google google translator pues lo que hace es que escribe lo que está oyendo entonces cualquiera que en cualquier vídeo vamos a ver entonces en cualquier vídeo que alguien esté hablando en google lo que hace es transcribir lo que está diciendo esa persona y lo transcribe al mismo idioma que lo está hablando en este caso pues yo en nico está hablando en español pues lo transcribe lo traduce al español bueno pues otra forma esto es la colocación aquí aquí por ejemplo aquí estáis viendo que pone en la colocación que sería en rápido este vídeo como es el vídeo más visto con más visualizaciones que tengo bueno pues yo entro dentro del vídeo y youtube tiene algunas herramientas que son de uso desde hace poco tiempo entonces pues yo entro y puedo modificar esa lectura que hace youtube sobre lo que dice la persona que está hablando esto es interesante pues si hablas rápido o mezclas una palabra con otra y entonces lee como que has dicho otra cosa y en vídeos que son técnicos pues a veces dice una palabra técnica youtube lee otra y cuando lo quiere traducir pues ha traducido algo que no tiene nada que ver en el contexto que estamos hablando esto es simple simplemente es activar y desactivar los subtítulos vamos a dejarlo activado y ahora nos vamos a venir aquí a configuración esta ruedecita de entrada pues lo que tiene es distintas herramientas y entre ellas los subtítulos como podéis ver aquí marca subtítulos dos bueno pues vamos a pinchar a ver qué es lo que quiere decir y nos está diciendo que hay un subtítulo que es en español eso yo dentro del vídeo le he dicho que el subtítulo es en español y aparte además pues el guión lo he modificado conforme las palabras que google google o youtube lo había leído mal entonces es en español si marca y en español tendréis una traducción exacta porque yo la he modificado de lo que es el vídeo si yo le doy a español generados automáticamente bueno pues fijaros aquí lo que va a pasar voy a ponerle español generados automáticamente y nos vamos a ir a lo que está diciendo ahora nico que sería re en rápido si os fijáis él ha dicho que sería en rápido lo que pasa es que ha tenido ahí un re en rápido realmente lo que quería decir era en rápido y yo que hice bueno pues accedí a lo que es el guión que traduce google para youtube y cambié la palabra re en por en entonces pues me voy aquí a los subtítulos vuelvo a pinchar subtítulos 2 y en vez de español generado automáticamente voy a pinchar en español y al darle a en español ya accedemos a esa corrección que yo he hecho dentro del guión y aquí lo pone perfectamente colocación que sería en rápido bueno pues básicamente esto es para que lo sepáis no todos los vídeos tienen subtítulos generados automáticamente y mucho menos hay vídeos que tengan dos subtítulos uno en el idioma original en este caso el español y otro español generado automáticamente bueno pues cuando estamos en esta sub página pues nos venimos a traducir automáticamente y lo que hace es traducir pues lo que hay escrito en español esta traducción será mucho más correcta que si la dejo en español generados automáticamente bueno pues traducir automáticamente y ahora aquí pues elijo el idioma que yo quiera y bueno he dicho antes que iba a poner el latín no pues mira es que tenemos aquí latín bueno pues aquí tenemos a nico con los subtítulos en latín podemos elegir el idioma que queramos el croata no sé algún idioma mira este no sé que idioma es este y bueno pues podemos darle aquí a este idioma bueno pues ahora queremos ver estos vídeos al doble de velocidad o un poquito más rápido bueno pues igual nos venimos aquí al botón de configuración y hay una pestañita que pone velocidad de reproducción y pone normal bueno pues esta velocidad de reproducción si elegimos 0 75 0 5 o 0 25 irá más lento y si elegimos 1,25 1 50 1 75 o 2 pues irá más rápido lo he puesto al 2 bueno pues vamos a ver cómo lo dice nico a velocidad por 2 para esto sí que deberíamos de sacar el 8 vale y ponerlo de cara no sé aquí no hay posibilidad de nudo de alondra vale pero si es conveniente que esto no quede hacia nosotros el objeto lo cerramos bueno pues espero que este vídeo os haya ayudado pienso que el cartel que yo he puesto ahí escrito no molesta para ver la maniobra y puede ser que tengáis activado los subtítulos puede ser y si no pues ya sabéis cómo podéis poner los subtítulos en cualquier idioma porque yo tengo activado las traducciones y además podéis ver los vídeos que yo hago cuando hablo que igual hablo muy despacio pues lo podéis poner a velocidad por 2 y cuando llega el momento de la maniobra podéis bajar un poquito la velocidad para verlo con más detalle bueno pues espero que haya gustado el vídeo que haya resuelto alguna duda que sepáis que sigo sigo trabajando en la página web de encordado formación estamos teniendo algunos retrasos bueno eso ya lo comento en otro vídeo y bueno pues suscribiros al canal porque hablaremos y seguimos hablando de seguridad en montaña venga hasta luego